... Buenas noches, soy el ingeniero Guillermo Horacio Obringa, subsecretario de graduados de la Facultad Regional Tucumán. Estamos organizando, ahora en breve está por arrancar el evento del Día de la Mujer, de casi un siglo de lucha por la igualdad de género, y sobre todo en esta universidad tan querida para nosotros, que es tan difícil la inserción de la mujer dentro de lo que es las carreras tradicionales. No así en la carrera de sistemas, que es mucho más flexible y demás. Tenemos muchas ingenieras recibidas en electrónica, en eléctrica, lo cual no les ha sido nada fácil. Pero bueno, queríamos reivindicar el día de hoy la igualdad de género, como decía, y ver y seguir luchando por que todas las mujeres tengan la igualdad. Muchas gracias por la oportunidad de compartir como graduada a las autoridades por este agasaje. Es verdad que es el primer año que podemos participar y muy agradecida y contenta por festejar este día junto con toda esta gente y además con mis compañeros. Mi nombre es Josefina Guerra, soy egresada de esta universidad, soy ingeniera en sistema de información, y hoy estoy presente acompañando este evento que me parece muy importante, ya que las mujeres debemos tener un rol muy importante en la sociedad. Y ahora agradezco a las autoridades de esta Casa de Altos Estudios por hacerme partícipe de este evento y acompaño a todas las mujeres que se encuentran actualmente en la lucha, que sigan adelante, no a la violencia, no al maltrato, no al femicidio. ¡Gracias!